La Comisión Directiva del Centro de Comercio y a través de tu radio vamos a hablar con él. ¿Cómo estás, Damián? Buen día. Buen día, Danilo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Todo bien, querido? Sí, muy bien. Bueno, hoy es el Día del Comerciante. Hoy es el Día del Comerciante. Bueno, felicidades, ¿eh? Bueno, gracias. Yo recibo comerciante por panaderos. O sea, yo tengo un par de rubros. Todo se enmarca dentro del rubro del comercio. Exactamente, el comercio, sí. Bueno, Damián, ¿y cómo está el comercio hoy? Está pasando una situación bastante complicada, en realidad. Sí, ya lo habíamos hablado algunas veces, el tema del aumento de los impuestos, la suba de los costos fijos, etc. y la baja del consumo genera una preocupación constante en los comerciantes, indefectiblemente. Esto ha cargado, bueno, el factor económico es uno de los preponderantes, ¿no? Y yo te pregunto, con la situación laboral, de desempleo, ¿lo han visto ustedes reflejados también en las bajas en las ventas? ¿Cómo lo calculan, Damián? Mirá, para tener un dato más o menos específico, nosotros cuando fue el parate de Ingredion, la caída del comercio fue del 45%. Así que imagínate, ya viniendo de un 20% de cuando cerró Atalor y más ese periodo que estuvo cerrado, llevamos a un 45%, lo que fue que hizo meses que fueron desastrosos para el comercio. ¡Qué bárbaro! Así que hemos tenido locales cerrados, como ustedes, cualquier persona que ande por Varadero ve que hay lugares donde había un comercio, ahora hay un cartel que se alquila, se está sufriendo bastante. Obviamente en cierto rubro tiene más golpe que en otros, por ejemplo, la alimentación, con el tema de la superpoblación de supermercados, eso también influye en algunos almacenes de la periferia, más que en otros. Entonces se está complicando demasiado la situación. Bueno, de hecho, esto los ha llevado incluso a esta modificación en la ordenanza, relacionado con el tema de la instalación y la erradicación de estos supermercados aquí en Varadero. Sí, sí, la modificación de la ordenanza ha sido un paso fundamental. Quedaría completarlo con el coeficiente de saturación, eso sería fantástico para poder por lo menos reorganizar el comercio y tener en cuenta qué falta en cada lugar, en cada barrio, en cada espacio. Sí, entonces ya teniendo ese ordenamiento podemos crecer constante todos, así una parte y otra parte no. Así que yo creo que fue un paso importante, pero hay que seguir. Igual se están haciendo cosas, yo creo que el otro día ya te habían comentado el tema de la reunión con los distribuidores. Sí, ¿cuál fue el objetivo de esa reunión, Damián? En realidad el objetivo es tratar de encontrar una forma, una herramienta para darle a los que menos posibilidades tienen de tener precios en sus supermercados, almacenes, etcétera, porque obviamente cuando vos competís contra algunos motros te llevan, tenés un margen importante de diferencia de precio y eso te lleva a que no puedas competir. La idea es hablar con los distribuidores y ver cuál es la herramienta. En un momento no se pudo organizar hace un par de años atrás por el tema impositivo. El centro de comercio no puede comprar en poder de los comerciantes. Claro. Por el tema del IVA y los ingresos brutos. Entonces ahora se está buscando alguna forma, charlarlo con los distribuidores, saber si pueden subfacturar, etcétera, y ver qué posibilidades tenemos de hacer una gestión de compra por volúmenes para obtener beneficios. Damián, ahora, eso solamente para aquellos que, digamos, compren por volumen, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el que compra individual? Porque, por lo menos, digo, a ver, un almacén de barrio no compra lo mismo que un supermercado, por ejemplo. No, no, obviamente que no. Por eso la idea es aglutinar un poco en el centro de comercio los almacenes de barrio para tratar de que lleguen a comprar por volúmenes haciéndole conseguir un precio competitivo. Ese es el fundamento de las reuniones estas que arrancaron la semana pasada. Se reunieron con Arcor, tengo entendido, ¿es cierto? Sí, 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 con Arcor se arrancó. Por eso todavía nosotros no habíamos salido a los medios a hablarlo. Creo que el otro día Panchi te lo comentó. Sí. Porque recién arrancaba el tema. Queremos hablar con los 10, 12, que son los distribuidores, y a partir de ahí, entre todos juntos, tratar de ver cómo poder gestionar, cómo poder avanzar y ver una herramienta que nos sirva a todos. ¿Crearán una especie de documento, acta, que digamos que los que los puedan... Sí, 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 la idea es esa. La idea es de un acto a compromiso entre todas las partes, así por lo menos empezar a trabajar y darle alguna posibilidad, porque ya te digo, algunos supermercados, como vos lo decías bien, tienen posibilidad de comprar por volúmenes y conseguir cierto tipo de descuento, pero hay otros que no. La verdad que no tienen, porque no le alcanza, sinceramente. Lo hablábamos el otro de ellos, yo te lo decía en un ejemplo clásico, el dulce de leche, si compraba más de 24, te valía 20 pesos, o 19 con 90. Ahora, si compraba uno, te valía 30. Entonces, la diferencia es grande y entonces le sacás poder de venta a los almacenes, a las personas que están en la periferia que viven de eso, de vender constantemente un litro de leche, un dulce de leche, un paquete de galletitas, etc. Así que estamos en el camino para tratar de ayudarnos entre todos. Damián, tengo entendido que también otra de las decisiones que habrían adoptado los comerciantes era la de redactar una nota dirigida a la Intendente Municipal referido con los hechos de inseguridad que acontecieron y que afectaron a algunos comercios. ¿Esto es real? Sí, nosotros estamos muy preocupados por la seguridad. Obviamente, desde siempre, no desde ahora, obviamente, en mi función anterior de presidente del foro, teníamos más injerencia que digamos porque yo sabía cuáles eran las operatorias que se estaban llevando a cabo, etc. Así que estábamos más en el tema. Ahora, bueno, obviamente, si bien Panchi sigue yendo a la reunión del foro, nosotros pensamos que haciéndole una nota diciendo cómo está la situación para plantearle al Ejecutivo cómo vemos el tema de la seguridad para también tratar de ayudar. Hay muchos comercios que han puesto cámaras en las puertas de sus comercios, más allá de por una cuestión de seguridad también. Entonces, todo eso para brindar el aporte, decir, bueno, ¿cómo podemos hacer? Nosotros ayudamos de esta parte, necesitamos esto desde el municipio, ver cómo yo creo que los caminantes han dado resultado en la prevención. Sí, lo que pasa es que como tienen ciertos horarios, por ejemplo, la madrugada. Sí, la madrugada o el horario de la mañana bien temprano, Exactamente. Sí, cinco y media, seis de la mañana hemos sufrido este fin de semana robos, rotura de vidrios de un comercio acá cerca de la panadería, así que siempre todos los fines de semana estamos con algún hecho de esa característica. Por eso tenemos que tratar de ver cuál es la operatoria, qué formas, cómo tratar de ayudar desde la parte del comercio y bueno, eso es la idea de más o menos por ahí va a venir la redacción del documento o el pedido. Ajá, porque algunos comerciantes con los que he charlado, con los que he tenido contacto y por los que me he enterado de la redacción de esta nota, me decía que también lo que a ellos les preocupaba o que le iban tal vez a solicitar es bueno, que desde el municipio se arbitrara o que los responsables pagaran los daños o que de alguna manera existiese, no sé si una reducción de impuestos o qué, relacionado a bueno, ayudar al comercio que se vea damnificado por esto porque obviamente de alguna manera la municipalidad también debe velar por la seguridad, ¿no? Sí, esos son algunos de los criterios, particularmente en el tema de hacer responsable a la persona es una cuestión más jurídica, esto lo tiene que dictaminar otras personas, ni siquiera la intendente. Exacto. O sea que por ahí habría que ver y arbitrar si se puede ese mecanismo yo creo que es medio inviable pero bueno el tema del pedido de la reducción de impuestos eso estaba planteado ojalá se pueda lograr más allá de todo la mayoría tiene contratado un seguro entonces por ahí a veces esas cosas el municipio medio que se delina de las responsabilidades ¿viste? Pero bueno la idea es encontrar algo que nos pueda servir para el tema de la seguridad Sin duda Damián porque además es desfavorable para la municipalidad porque si seguimos entre descontarles a los comercios que son afectados por la inseguridad los impuestos digo cuánto menos de recaudación tiene el municipio y cuánto menos se puede invertir en seguridad me parece que el tema de aquí de fondo es encontrar una solución definitiva y que ayude de manera inmediata que favorezca a los comerciantes para no seguir perjudicando económicamente con que le rompen los vidrios con que le roban etcétera etcétera pero tampoco que le sea desfavorable a la municipalidad ¿no? No totalmente porque aparte de un robo en estos momentos te lleva te lleva mucha parte de tu trabajo más allá de la sensación de la bronca y de el gozo hoy como está la situación te arranca una pierna digamos así para hacerlo medio gráfico porque es así todo el esfuerzo el trabajo y no te quitan ganas hay un montón de cosas que lleva el tema de la inseguridad así que la idea es plantearlo es sentarnos es solicitar una reunión con el comisario ver qué se puede hacer siempre la predisposición estuvo así que no creo que vaya a haber ningún tipo de problema ¿cuándo sería o cuándo quedaría formalmente presentada esta nota? la estaba la estaba haciendo la gente de la cámara de almaceneros así que seguramente está redactada entre hoy y mañana y hay que tratarla en la comisión directiva para ver cómo está si la reacción es acorde a lo que solicitamos y estaría en lo que va de la semana seguro vamos a guardar por supuesto poder dar a conocer aquí los puntos y sobre todo de la difusión de la misma te agradezco mucho la gentileza que tenés de atendernos Damián un abrazo muy grande por favor siempre agradecido a ustedes y muy amable por el saludo y saludo a tu audiencia gracias querido un abrazo muchas gracias Damián Mori miembro de la comisión